¡Suscríbete al canal! Para quien no lo conozca, el Buscaminas es como la versión low cost del Minecraft Y bueno, no nos vamos a liar mucho más y vamos a comenzar a jugar Aquí hay una mina, aquí hay otra, aquí no la hay, aquí no la hay, aquí hay otra, aquí no la hay Aquí no hay, no hay, no hay mina, no hay mina, tampoco hay mina aquí, tampoco aquí Aquí hay una mina, aquí no hay mina, entonces aquí hay, aquí no hay mina, aquí no hay mina Flipante como lo estoy haciendo, Dios mío, épico, épico Dios mío, joder No puedo ya con la emoción Esto es una pasada, Dios mío, señores Guau, Dios mío Y sigo, y sigo buscando las minas Dios mío Esto es una pasada, señores Puede que sea mi mejor gameplay en mucho tiempo No sé si voy a poder seguir con este ritmo Joder, esto es lo más grande ¡Hostia, no! Un segundo intento Pero, ¿qué? ¿Qué cojones? Aquí pasa algo raro Pero no logro No logro adivinar qué No logro adivinar, no logro adivinar Un segundo intento BREO A B Higher Tres B B B B B B B ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!